Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología, en esta ocasión les comparto otras fórmulas y métodos para ganar chance y lotería en Colombia. Tomamos como referencia el resultado de la Lotería de Boyacá, Cauca y Dorado Noche, del día sábado 19 de febrero. Empezamos con la Lotería de Boyacá. Cuyo número fue el 7987. No sin antes pedirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita y denle like, para que no se pierdan los videos que continuamente estoy subiendo. Esta fórmula es muy sencilla de realizar y me ha dado buenos resultados, porque en la gran mayoría de los casos sale el número ganador de cuatro cifras. Entonces, vamos a sumar el mismo número entre sí y lo colocamos acá. 7 más 7, 14, sin llevar. Seguimos sumando, 7 más 4, 11, 8 más 6, 14. 9 más 8, 17. 7 más 4, 11. Al final, nos tiene que dar este mismo resultado, realizando esta suma como la estamos haciendo. 4 más 1, 5, 6 más 4, 10, 8 más 7, 15. 4 más 1, 5. Seguimos sumando. 1 más 5, 6. 4 más 0, 4. 7 más 5, 12. 1 más 5, 6. 5 más 6, 11. Seguimos sumando. 5 más 6, 11. 0 más 4, 4. 5 más 2, 7. 5 más 6, 11. Seguimos sumando. Seguimos sumando. 6 más 1, 7. 4 más 4, 8. 2 más 7, 9. 6 más 1, 7. Como nos podemos dar cuenta, esta es la suma y aquí ya nos dio el número inicial. Hasta ahí llegamos. Entonces, aquí, como observamos, aquí salen los números de cuatro cifras. Por ejemplo, este 1741. Está bueno para jugarlo. O este 6246, que también es un número muy bueno. Cae mucho este número. O el 5505. Eso sí ya. O el primero, el 4864. Eso sí ya es de su elección. El que ustedes gusten jugar. Continuamos con la lotería del Cauca. El número del resultado del anterior, del sábado 19 de febrero, fue el 1276. Hacemos la misma operación del anterior. Sumamos los números entre sí. 6 más 6, 12. 7 más 7, 14. 2 más 2, 4. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 8, 10. 4 más 1, 2 más 1, 5. 4 más 6, 10. 2 más 3, 5. Seguimos sumando. 8 más 0, 8. 1 más 5, 6. 6 más 0, 6. 3 más 8, 3 más 8, más 5, 8. 0 más 8, 8. 5 más 6, 11. 0 más 6, 6. 5 más 8, 13. Seguimos sumando. 8 más 8, 16. 6 más 1, 7. 6 más 6, 12. Y 8 más 3, 11. Como nos podemos dar cuenta, nos volvió a darle el mismo número. Y aquí salen los números de cuatro cifras para la Lotería del Cauca. Y aquí salen los números de cuatro cifras para la Lotería del Cauca. Y aquí salen los números de cuatro cifras para la Lotería del Cauca. Para esta ocasión vamos a tomar en cuenta el resultado del día sábado 19 de febrero, que fue el 57-30. Y el resultado del día domingo 20 del dorado noche del domingo, que fue el 15 de febrero. Esta fórmula también la pueden hacer con todas las loterías y sorteos de su interés. Puede ser para la Lotería del Cauca, la Lotería del Cauca, toda, 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 y todos los sorteos del día. Vamos a sumar. Y aquí salen los números de cuatro cifras para la Lotería del Cauca. Y aquí salen los números de cuatro cifras para la Lotería del Cauca, 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 la Lotería del Cauca. Y aquí salen los números de cuatro cifras para la Lotería del Cauca, la Lotería del Cauca, la Lotería del Cauca, la Lotería del Cauca. 7 más 4, la Lotería del Cauca, la Lotería del Cauca, la Lotería del Cauca, la Lotería del Cauca. 8 más 5, la Lotería del Cauca, la Lotería del Cauca, la Lotería del Cauca, la Lotería del Cauca. Y aquí salen los números de cuatro cifras para la Lotería del Cauca, la Lotería del Cauca, la Lotería del Cauca. lo otro que hay que tener en cuenta es que los números a veces caen así horizontalmente y otras veces acá verticalmente también hay que mirarlos porque también caen así de manera vertical o de manera cruzada por decir este 39.74 este 0.676 35.40 o acá 62.74 así pueden salir también cruzados 0.616 35.56 entonces espero que les haya sido útil estas fórmulas y métodos yo los aplico y he ganado muchos muchos chances y loterías de esta forma les deseo mucha suerte hasta pronto